La comisión legislativa que estudia el retiro de la inmunidad del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, solicitó una prórroga para poder entregar el lunes el informe al Pleno del Congreso sobre su investigación por el delito de financiación electoral ilícita. El presidente de esa instancia, Julio Xcamey, dijo que se prolongará hasta el lunes la decisión que deben tomar los cinco diputados opositores. Representantes del Tribunal Supremo Electoral declararon ante la instancia que no pudieron realizar una auditoría financiera al Partido Frente de Convergencia Nacional para establecer la procedencia de los recursos para la campaña de 2015 del entonces candidato presidencial Jimmy Morales. Mientras, decenas de personas llegaron a las afueras de la sede del organismo legislativo para presionar para que la comisión recomiende quitarle el fuero al presidente para que sea investigado por un juzgado penal. Representantes del grupo La Batucada y del Comité de Campesinos del Altiplano realizaron un plantón pacífico mientras los diputados analizan y discútenle el informe que deben presentar al Congreso. Cualquiera que sea la recomendación deberá ser sometida a votación en el Pleno según la ley de antejuicios.